La que salió positiva fue la China, pero aquí hay muchísimas empresas que el Departamento de Salud Pública, por ejemplo Luisito, él tiene que saber que hay empresas aquí, que hay empleados que tienen COVID, lo han mandado para la casa, esto no es una discoteca. Él debió haberle dicho, da un papel, un preaviso, llévenle al médico o mandarle al médico con su gente. Y darle un papel de alejamiento. La China volvió, pero ya estaba cerrado, no le avisaron y cerraron. La China volvió después a buscar un dinero a medio palo, o sea, la puerta a media, y se fue, eso fue lo peor que ellos se encontraron. Tienen su razón, pero ya estaba cerrado. Este ha sido el edificio que todos los políticos se han beneficiado y no ha aparecido un baboso de eso en favor de nosotros para abrir esta tienda, porque aquí hay muchísimos negocios, si sale negocio, buen negocio. Hay gente que sale positivo con coronavirus, porque esa es la pandemia de este momento. Mira, de ahí se ha beneficiado Franklin Romeo, y lo llamaron y no dijo nada. Siquió NG, hablamos personal para que nos ayudara, se benefició de ahí y no dijo nada. Y ahí arriba, Ale Díaz también salió ganador, y Ale sí ha querido ayudar. Siquió NG, Ale Díaz, Franklin Romeo, Abinadé, todo el mundo se ha beneficiado de ahí, Dorina, diputada, se ha beneficiado de ahí, y nadie ha hecho nada por nosotros. Y es el único negocio que han cerrado en este pueblo por supuestamente coronavirus. ¿Ese es lo que hay en suyo? Es lo que hay en mí, lo que pasa es que los chinos no hablan español, y la comunidad china tiene que apoderarse de esto, que son la gente que más beneficio le dan a la República Dominicana. ¿Cómo es su nombre? Ceridín Ortega, todos me conocen a mí. Los políticos de aquí no funcionan, no están funcionando. Los políticos de aquí no funcionan, no están funcionando.